¿Qué es la transmisión vitrónica que estamos introduciendo al segmento de camiones? Bueno, la transmisión vitrónica que estamos introduciendo al segmento de camiones se trata de una transmisión mecánica automatizada. Esto quiere decir que los componentes físicos de la caja son tal cual de una caja mecánica e incorpora tres componentes que la hacen automatizada. Un accionamiento de embrague, un accionamiento de marchas y la computadora que comanda todo este sistema. ¿Estás listo para rock? ¿Estás listo para rock? Bueno, la transmisión vitrónica está concebida para tres temas fundamentales ergonomía, seguridad y economía. Esto sumado, brindar una productividad importante para el desempeño de los vehículos. La transmisión vitrónica es igual, el mismo funcionamiento de una caja mecánica. Tiene tres componentes adicionales versus la caja mecánica. Uno es un accionamiento de embrague, accionamiento de cambio de marchas y la unidad de control que comanda esto, entendiendo que utiliza las revoluciones y la velocidad del motor para estar en la marcha ideal del cambio. Lo más importante, el ingrediente número uno para Volkswagen es la seguridad. Volkswagen se preocupa mucho de los movimientos repetidos del conductor, con lo cual elimina el movimiento repetido de la rodilla izquierda y el brazo derecho. Uno. Dos. El ahorro de combustible, lo cual hace que estandariza los consumos de combustible que tienen los diferentes conductores o tipos de manejo. Aquí no nos olvidamos de los hábitos de manejo que pueda tener un conductor o no. Y estandarizamos eso gracias al aporte que hace la caja de billones.